Hola a todos, seguimos aquí en Corferias, en el Salón del Automóvil 2023, ahora estoy en el stand de Toyota, me acompaña Juan Pablo Azani, gerente de Mercadeo de Automotores Toyota Colombia o Toyota Colombia. Igual, lo mismo. Ok, y bueno, tenemos muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas, principalmente tenemos acá el lanzamiento de nuestra Toyota Tundra, que la hemos traído ya oficialmente al país, con un precio que yo creo que va a llamar muchísimo la atención a todas las personas que estén interesadas en este vehículo, que sabemos que son muchas. Viene, como viene tal cual, así como la ve, sin la carpa, viene en 432 millones de pesos. Wow, esto fue de una, entramos ya con precio, lanzamiento. De una vez. Tenemos 50 unidades disponibles para este mes, lo que queda de año pues, ya hay vendidas algunas. Esta mañana, dato curioso, el primer carro que vendimos nosotros en el Salón del Automóvil fue una Tundra. Ya vendida la primera. Bueno, muy bien. Muchos de ustedes siempre me han preguntado que la Tundra, que Toyota, cuándo la iba a vender, que cuándo la traía oficialmente, porque este carro se ve por ahí rodando en Colombia, pero digamos que no estaba en vitrina oficial de Toyota. Así es, antes los clientes la adquirían a través del mercado, digamos, de importación directa. Ya está disponible en Colombia con todo el respaldo de la marca. ¿Esto qué implica? Garantía, tiene la seguridad de que tenemos repuestos genuinos para el vehículo tal cual como lo ven acá. El respaldo seguro, Toyota, todo el respaldo de la marca ya está disponible acá en Colombia con la Toyota Tundra. Genial, eso es una súper noticia. De verdad que una novedad bien importante en este Auto Show, en este Salón del Automóvil Especial 2023. Así es. Estoy viendo que esta es la versión Platinum. Sí. ¿Qué diferencia hay frente a otras versiones o qué nivel de equipo más o menos? Es equipamiento diferente. Lo que tenemos acá es el tope de la línea. Viene con, ahí sí, como decimos acá, con todos los juguetes. Ok. Por ahora vamos a arrancar con esta versión a gasolina. Más adelante estaremos evaluando si podemos traer también las versiones híbridas, porque sabemos que son de gran interés de todos nosotros los colombianos. Pero estamos arrancando con la versión Platinum por ahora. Bueno, Juan Pablo, yo quiero que me cuentes ya un poco más de detalles técnicos, qué motor trae, qué les podemos adelantar. De adelante lo más importante es un motor 3.5 Twin Turbo. Ok. Con toda la potencia que sabemos que puede llegar a tener este vehículo y todas las prestaciones 4x4 que son bien conocidas en Toyota. Excelente, genial. Varios modos de manejo. Esto viene con todo. Súper equipado. De hecho estoy viendo que la parrilla especial de esta versión Platinum, wow, se ve increíble. Es bien imponente. Y el color, bueno, colores. Me imagino que hay diferentes opciones. Inicialmente tenemos esta versión azul y también tenemos una versión plata. ¿Por qué azul y plata? Azul porque sabemos que es llamativo y la plata porque es el favorito de los colombianos. Sí, no. El color plata es el más popular, por decirlo así, el más vendido, el que más gusta. Listo. Entonces, oficialmente ya en Colombia la Tundra se consigue en todas las vitrinas de Toyota. Sí, se puede hacer ya la prerreserva. Tenemos 50 unidades. 49 porque ya vendimos la primera. 50 unidades disponibles y ya en cualquier lado. Por supuesto, como este es un auto de lanzamiento, pues no tiene ni bonos ni ganas. No, evidentemente no. Yo sé que ustedes quieren saber bonos, descuentos en otros Toyota. Ya se los vamos a mostrar. Ya les vamos a contar qué precios especiales hay por feria por estos días. De acuerdo, pero recuerden, 432 millones. Entonces, los invito a que consulten el precio de las que han traído importación directa para que hagan el comparativo. Y además de que esto cuenta con todo el respaldo de la marca allá. Hay que entender que la Tundra es una camarita full size, como dicen en Estados Unidos. Es de gran tamaño. Así es. Es gigante. ¿Cuánto mide de largo? Siete metros. ¿Qué? Siete metros de largo. Es un carro que es bastante grande. Ahora, si le pone, por ejemplo, ese accesorio, pues seguramente se alarga un poquito más. Sí, de acuerdo. Con la carpa, se ve increíble. Esta carpa ya ha llamado muchísimo la atención. Esto también está disponible como accesorio. ¿Esto lo venden ustedes en la boutique? Esto lo vendemos nosotros directamente en la boutique de todas las vitrinas de Toyota. Listo. Bueno, ya que estamos acá cerca, voy a mostrarles rápidamente el interior. Que la verdad, así como el exterior, pues es espectacular. Obviamente, se le nota la calidad de fabricación. ¿De dónde llega este carro? Este carro viene de una de las fábricas que tenemos en Toyota de Estados Unidos. Viene directamente desde Estados Unidos. Ok. Y lo mandan por los barcos y llegan acá facilito. Y ahí en adelante van a empezar a llegar, digamos, cames, unidades. Sí, para el próximo año tenemos pensado y ya tenemos, digamos, asegurados 150 unidades adicionales para todo el año. No, genial. Eso es una gran noticia. Una de las novedades yo creo que más importantes, como les decía ahora, que tiene el Salón del Automóvil 2023, aquí en Bogotá. Bueno, los que pueden venir a Corferias, bienvenida, aquí va a estar exhibida, si no también va a tener algunas, me imagino que en vitrinas en otras ciudades. Estamos en primicia. Por ahora tenemos solamente esta unidad disponible aquí en Corferias. Ya a lo largo de lo que transcurra, lo que falta al año, van a estar disponibles las demás vitrinas. Pero ahorita hay que venir a Corferias. Ok, por ahora entonces, o los que están viendo en el video, o tienen que venir a Corferias. O invitamos a Corferias acá del 3 al 13 de noviembre. Listo, Juan Pablo. ¿Por qué no vamos a ver las otras novedades que tiene Toyota? Vamos. Bonos, descuentos, promociones. Perfecto, vamos de una vez. Listo. Vale. Bueno, Juan Pablo, ahora estamos aquí en la parte exterior de Corferias, en el famoso show de rampas. Que no puede faltar. Por supuesto, sale. Todo el que venga al salón del automóvil se va a entretener y va a disfrutar de la capacidad off-road que tienen los vehículos de Toyota. Esta vez tenemos una Hilux aquí en demostración. Sí, es una Hilux. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que nuestra Hilux y cualquier de nuestros vehículos 4x4 puede hacer. Esta es una versión 2.4 diésel automática. Tiene un costo de 251 millones y medio. 251 millones 500 mil pesos. ¿Pero ya tiene un bono incluido o además de eso tienes un...? Además de eso pueden llegar a obtener un bono de descuento, un cupón de descuento que puede ir desde los 15 millones hasta los 20 millones de pesos. Dependiendo de la versión. De la versión, o sea, porque recuerden que Hilux tiene. Arranca con la 2.4 turbodiesel. Arranca con la 2.7 gasolina y después ya seguimos 2.4 diésel, 2.8 diésel y eso ya está ahí. Hay una versión de 6, 4 litros gasolina. ¿Y la Super Tote que es la GRS? La que es la Super Tote que es la GRS que tenemos acá también exhibe y que ahorita les mostramos a bien. Bueno, aquí en vivo se ve que el ángulo está demasiado inclinado. No sé si sabemos ahí más o menos qué inclinación puede tener el carro. Ahí la ingla es con una inclinación de 51 grados, 56 grados, perdón. Y vemos que funciona perfectamente bien. Impresionante. Impresionante. Lo que les digo, esto es una pequeñísima demostración de lo que pueden hacer nuestros vehículos. Este carro que estamos viendo ahí es en stock. O sea, esto no tiene ninguna modificación, nada. Esta no está ni matriculada. Esta sí es como llegó del barco, la bajamos, la nacionalizamos y aquí está. Tal cual como está. Mira, ahí podemos ver, por ejemplo, el desempeño en la suspensión, cómo se inclina. Esto, como decíamos ahora, esto es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer en un terreno off-road ya mucho más agréste. Sí, ya ustedes han podido probar incluso con nuestra versión GRS cuando hicimos el lanzamiento hace unos meses de lo que realmente puede hacer una Hilux en un terreno agréste, en un terreno difícil. En esa oportunidad estuvimos en una pista de enduro que sabemos las condiciones que tiene una pista de enduro y vimos que la Hilux funciona perfectamente bien en ese entorno. Bueno, entonces, retomemos un poco el tema. La que estamos viendo ahí, esta es una 2.4 turbodiesel. Sí, automática. Automática. ¿Ese es cuántos caballos es que tiene? No sé si te acuerdas. Muy bien. Automática de... Precio, 251 millones y medio. 251. ¿Entrega inmediata? Disponibilidad inmediata. Disponibilidad inmediata porque hace unos meses me decían que no había Hilux objetivo a comprar. No, ya tenemos disponibilidad completa en lo que es Hilux, Fortuner y Yaris. Ah, qué bien. Estamos disponibles, pueden ir, preguntar si ahí tienen la posibilidad del descuento. Como les digo, en Hilux y Fortuner tenemos descuentos desde los 15 hasta los 20 millones de pesos y en Yaris hasta 6 millones de pesos de descuento. Bueno, y para los fans, bueno, los más fans de Toyota sabrán la diferencia estética que puede tener la 2.4, la 2.8, la 4 litros, la Jerez espectacular que está por allí. Pero las más importantes, ¿cuáles podemos diferenciar o destacar? Tamaño de los rines, sí, es la versión automática, de esta tenemos una versión mecánica, pero pues esta es la automática. Algunos colores están disponibles en unas versiones y en otras no, pero eso es básicamente, y la motorización, pero de resto es prácticamente lo mismo. Una pregunta que yo sé, muchos de ustedes quieren saber es, ¿cuál de las dos les gusta más, la mecánica o la automática? ¿Cuál de las dos? Es dependiendo para lo que la vayan a usar, obviamente por las condiciones de nuestras carreteras y las condiciones de tráfico, la que más llama la atención también pues es la automática porque es más cómoda. Pero la mecánica funciona mucho mejor para temas de trabajo, para otros escenarios. Yo he visto que generalmente hoy en día la gente prefiere la caja automática. Sí, porque es mucho más cómodo, es mucho más confortable y pues no se ve afectada en nada el desempeño. Bueno, aquí estamos en otro, este es otro ejemplo diferente de la rampa, que hay que tener cuidado, por eso ellos tienen ayudas. Bueno, esto es extremo. Y eso que es muy mínimo de lo que pueden llegar a hacer, es extremo pero es mínimo. Pero mira, ahí por ejemplo se puede ver el ángulo ventral, que es muy bueno. De hecho no les quitaron los estribos para poder hacer este ejemplo. Como le digo, esto es un carro que está stock. Stock, hay que hacerlo obviamente con cuidado, despacio, en fin. Y no lo hagan en casa. Pero por supuesto, o sea, aquí se está demostrando un poco lo que se puede hacer. Pero bueno, la noticia entonces es, hay disponibilidad inmediata de la Hilux 2.4. Las otras versiones... Igual, hay disponibilidad en todas las versiones. Esta que tenemos acá es la 2.4, pero tenemos disponibilidad en todas las versiones de Hilux y en todas las versiones de Fortune. Ok, listo. Eso es otra gran noticia que tiene Toyota aquí en el salón del automóvil 2023 desde Corferias. Igual, también está disponible en todas las vitrinas a nivel nacional. Esta está disponible en todas las vitrinas a nivel nacional y con las mismas condiciones de descuentos y de favorabilidad económica que tenemos acá en el salón del automóvil, en cualquier ciudad y en cualquier concesionario automóvil del país. Listo. Juan Pablo, vamos a ver qué más novedades harían. Vamos a ver Fortune. Listo. Muy bien, Juan Pablo, me encantó el show de rampas, pero ahora estamos acá con otra premisa, con otra novedad y es nada más y nada menos que la Fortuner. Esta es la Fortuner, la Black Edition. Hemos decidido construir, tener disponible esta versión especial y limitada de Fortuner. Esta está basada en la Fortuner 2.4 Diesel. Es más o menos las mismas prestaciones de motor que vimos en la Hilux que teníamos ahorita afuera, pero esta tiene unas mejoras en suspensión. ¿Para qué? Para mejorar su capacidad de off-road. Y obviamente hacer Black Edition pues es mucho más aparentemente deportiva. Exactamente, porque tiene algunos, los aplique los vemos en color negro, el logo en el frente los vemos en color negro, los rines vienen en color negro. Nada más se ve súper bonito. Pero Black, lo importante es ver a la suspensión. Si usted se nota la diferencia entre la distancia que tenemos acá, esta es un poco más alta, por lo que hemos hecho las mejoras en la suspensión. Esta es más levantada. Esta es un poco más levantada para mejorar la capacidad de su producto. Bueno, y seguramente van a preguntar, pero entonces es más dura o es más blanda o en qué podría mejorar en desempeño. La distancia que puede recorrer la llanta en un terreno difícil es mayor. Entonces esto lo hace mucho más confortable en terrenos complicados. Y más capacidad off-road. Por supuesto, eso es. Entonces, las diferencias son los rines oscuros, ¿qué más? Los rines viene con los logos de aceros y lanteros, están oscurecidos, pero lo que le digo, lo más importante y lo que realmente vale en este vehículo es la suspensión. La apariencia se ve espectacular, me encanta. Se ve más agresivo o no. ¿En qué colores viene? Esto está disponible en color blanco y negro. ¿Solo blanca y solo negro? Inicialmente sí. Ah, ok, pero ¿alguna razón especial o la gente le dice? ¿Le gustan más esos colores? Pues es que a la gente le gustan mucho más esos colores. Ustedes han visto acá que en Bogotá, en Colombia vemos puro color blanco, negro, gris y plata. Sí, eso es súper bien. Así son los colores que vemos acá disponibles. Ok, entonces esa es, digamos, la razón principal. Correcto. ¿Y precio? El precio de este carro, vamos a mirar acá la copia que tengo en el bolsillo, el precio de este carro de la Fortuner, la 2.4 diésel, lo tenemos desde 228 millones de pesos. Desde 228 millones de pesos y ese ya tiene un bono incluido o también hay bonos, digamos, por feria. Puede aplicar los bonos que estábamos hablando ahorita por feria. Entre 15 y 20. Bueno, listo. Y ya que estamos aquí al lado, ya tenemos otra versión diferente de la Fortuner. ¿También para entrega inmediata? Sí, tenemos disponibilidad inmediata. Esta también tenemos acá la misma 2.4 diésel. Sí. Es el mismo motor de la que vemos allá, pero esta sí es la que viene stock. Sí, pueden ver la diferencia en suspensión entre esta y la otra y esta es la versión full que tenemos para la Fortuner con esa motorización. Ok, y como pueden ver, pues aquí ya, digamos, se usa más cromo, o sea, es como más elegante. Más elegante, correcto. Esta es una versión muchísimo más, digamos, más refinada, si lo queremos ver así. Más refinada, sí, a la gente le gusta tener un perfil más elegante, pues ahí está la Fortuner. Aquí está y esta está desde 267 millones 900. ¿Y ya tiene un bono incluido? No, todos los precios que le estoy dando son sin el bono incluido. Ah, o sea que vengan a la Corferias o vayan a cualquier vitrina de Toyota. Cualquier vitrina de Toyota en cualquier parte del país, vitrina autorizada y aplica también. Igual van a aplicar los bonos de descuento que tienen entre 15, puede ser 16, 17, 18 o 20 millones dependiendo de la versión. Correcto, así es. Así como la Tundra en un principio, pues mira cómo se ve con accesorios. Estos son accesorios que obviamente no están incluidos en el precio, pero pues sí están incluidos en el disfrute. No, espectacular, se ve increíble, se ve muy, muy, muy bonita. Y bueno, aquí tenemos otra Fortuner. ¿Esta qué versión es o qué diferencia hay? Esta es la versión 2.4, diésel, la misma versión que tenemos allá, pero esta no es la Black Edition. O sea, es el mismo nivel de equipamiento y la misma motorización. O sea que ahí pueden ver la diferencia, por ejemplo, en la parrilla. No tiene los logos negros, sino que vienen cromados. Ya, cromados. Los rines. Así es. Juan Pablo, esto es un carro que, no sé, tiene un éxito rotundo, la gente le encanta, es impresionante. Les gusta mucho porque es un vehículo que es para siete pasajeros, tiene siete sillas y la motorización diésel también ayuda a que sea un poco la eficiencia, el combustible. Le encanta a la gente, también me preguntan que si diésel, que eso es bueno, en fin. Esos son gustos. Cada una tiene su perfil, su gusto, pero definitivamente el diésel y esta 2.4 son un hit total. Ahora, también me han preguntado que si 2.4, que si 2.8, porque ustedes tienen esos dos motores. No sé si también hay Fortuner 2.8. También hay Fortuner 2.8 diésel. Sí. Y el precio de la 2.8 diésel la tenemos desde los 300, 275 a 305. Dependiendo de la versión. Dependiendo de la versión de equipamiento, correcto. En fin, todo eso. Bueno, ya llevamos varias noticias, varias novedades, Hilux, en fin. Y creo que sigues con más noticias aquí desde Corférez. Tenemos noticias desde Corférez, pero ya nos bajamos de las camionetas y vamos a subirnos a los vehículos de pasajeros con Yaris, que también tenemos noticias chavísimas para ese modelo. Listo, vamos a ver el Yaris. Bueno, Juan Pablo, les prometimos que íbamos a conocer el Yaris, pero... Nos encontramos con este. Me encontré con el Super Tote. Espectacular. Esta es la versión GR, o sea, la máxima expresión. Sí, este es un vehículo que tenemos homologado de rally. Esto es traído directamente desde Japón. Tenemos acá, cuando tuvimos el lanzamiento el año pasado, no sé si lo recuerda, como en mayo del año pasado, que hicimos el lanzamiento de Toyota Gazoo Racing en Colombia. Este fue como el protagonista de esa actividad que tuvimos. Trajimos incluso unos prestados desde Argentina para poder lanzar el producto como se debe lanzar. Esto es un vehículo de carreras. Literal. Es un carro de rally para usar en la calle. Para usar en la calle. Para jugar en la calle, de acuerdo. Para jugar. Responsablemente. Es más, una noticia. Acaba de ganar nuevamente el campeonato mundial. Acaba de ganar nuevamente el campeonato mundial. El WRC. O sea, en este mismo auto, pues, seguramente tiene algunas pequeñas modificaciones, pero en stock es prácticamente lo mismo que corre en el WRC. Exactamente. Bueno, ¿este auto está aquí de exhibición o...? Este auto está acá, ahorita de exhibición, porque este es el que tenemos nosotros para mostrar, digamos, en algunos eventos que tenemos. Pero la buena noticia es que ahí tenemos disponibles algunas unidades muy limitadas que nos acaban de llegar desde Japón de este modelo. Pero eso es otra gran noticia, entonces. Es otra gran noticia, pero este sí no tiene uno. Ok. Esa es buena noticia, o sea, sí, pero no. Ok, ok, ok. Pero la noticia es que sí hay, porque es que hace un tiempo me decían que no, que se demoraban, que no sé qué. Ya tenemos unas pocas unidades disponibles. No son más de 15 unidades que tenemos disponibles y no sabemos si ya habíamos vendido algunas, pero porque, pues, usted sabe que este vehículo es deseado en todo el mundo. Listo. Estamos acá como en la sección de todas las versiones GR. Correcto. Empezamos acá por el Corolla. El Corolla GR S. Exacto. Cuando empieza con GR y después el nombre del vehículo es porque es un vehículo deportivo pensado para correr, para divertirse. Y cuando hablamos primero del nombre del vehículo y vamos con la GR S, es porque es un vehículo que se ha hecho algunas adaptaciones para que tenga un mejor desempeño, pero sin llegar a meternos con la parte mecánica del vehículo. Ok. Y para los que no saben, para los que no saben qué significa, pues, GR es Gazoo Racing. Gazoo Racing Sport. ¿Por qué Gazoo Racing? ¿Dónde sale ese nombre? ¿De dónde sale Gazoo Racing? Es una línea deportiva que tenemos en Toyota que se ha dedicado a generar emoción con las plataformas que tenemos de los vehículos actuales. Entonces, vamos a tenerlo en Corolla, lo vamos a tener acá al lado, como vemos, en la Land Cruiser 300 GR S. Súper Gamereta, el tope en la gama de Sony. El tope de la gama que tenemos con Land Cruiser 300, que ya era suficientemente luchosa, pero pensamos que podríamos hacerlo aún más divertido. No, espectacular, además. Se ve increíble. Se ve increíble en esa combinación de colores. Bueno, el Corolla GR S, ¿también hay disponibilidad? Ese también tenemos algunas unidades disponibles. Este es un motor 2.0 litros, gasolina, y este es el mismo motor que tenemos en Tundra, pero con la versatilidad de una Land Cruiser 300 y en su variante GR S. Yo he visto muchas de estas en la calle. Hay algunas que tenemos nosotros, hay unas traídas por nosotros, otras también traídas por importación directa. Ok, pero bueno, ahí está. ¿Recordamos los beneficios de traerla nosotros como Toyota? Sí. Cuentan con garantía, con repuestos de ruinos, servicio calificado y certificado. Ya saben, entonces, si invertir por allá en el mercado gris, como decimos por ahí, o en importación directa o oficialmente con Toyota, automotores Toyota de Colombia. Así es. Obviamente el importador oficial. Bueno, Juan Pablo, muchas noticias, pero hay más. Hay más. Llegamos a Yaris por fin. Al Yaris que sí es. Este sí es el Yaris. Este es el Yaris que sí tiene el bono. Ok, este tiene un súper bono, un súper precio. Sí, ambas versiones, Yaris Hatchback o Yaris Sedan, tienen el bono, el descuento de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, o sea, que queda más bueno en cuento o cuál es el precio de lista para hacer el máximo. El precio de lista que podemos encontrar en este vehículo, arrancamos con el Yaris Sedan, que arranca en 86 millones de pesos, la versión ya, pero modelo... Pero con el precio, ese carro valía como 90 y pico o algo así. Más o menos. Yo lo tenía como... Y tenemos la versión de Hatchback, digamos, de este modelo, que está en 95 millones 900. La tope, pues. Ok. Y hay varias versiones de acuerdo al nivel de XSS. Correcto. ¿De nivel de equipamiento? Correcto. Ok. Bueno, una pregunta así rápida. ¿Qué prefiere la gente, Hatchback o Sedan? Está bien mezcladito, la verdad. Las personas, digamos que tienen, los que son más jóvenes, siempre van a preferir un Hatchback. Hatch, ok. Y las personas que ya tienen una familia más constituida, varios que prefieren el Sedan, por la facilidad que tiene el baúl. Una capacidad del baúl mucho más árbol. Sin que no tenga capacidad de baúl, el Yaris Hatchback. El baúl tiene una capacidad muy buena, pero es más que en cuanto a diseño que uno se ve más deportivo que los. Bueno, la verdad, este stand de Toyota está increíble, además es gigante. Yo los invito para que vengan en estos días a Corferias. Aquí van a encontrar todos los bonos, sino también en todas las vitrinas de Toyota a nivel nacional. Exactamente igual. Todas las vitrinas de Toyota a nivel nacional tienen exactamente las mismas facilidades de financiación, las mismas facilidades de pago, las mismas facilidades de encontrar el seguro exclusivo Toyota y obviamente los cupones de descuento que estamos ofreciendo a todos nuestros clientes. Listo, Juan Pablo. Vamos a ver qué más novedades tiene Toyota. Vamos. Muy bien, Juan Pablo. Seguimos con más novedades aquí desde el stand de Toyota en Corferias. Ahora tengo un auto que es especial. Bueno, este es un auto que también es un éxito a nivel mundial, la RAV4, pero ¿qué tiene de especial este carro, Juan Pablo? De especial esta RAV4 que ha sido un éxito total en ventas en todo el mundo es que esta es la versión Plug-in Hybrid. ¿Qué es Plug-in Hybrid? Híbrida, enchufable. Exactamente. A diferencia de los vehículos Full Hybrid que ya tenemos en Colombia disponibles, este sí se enchufa, el otro es auto recargable. Este sí tiene la posibilidad de poder recargar sus baterías, porque tiene una batería de mayor tamaño. Bueno, la verdad es que a mí me han preguntado mucho por este carro, que cuando llega, que cuando lo venden, aquí ya está en Corferias el auto show, en el salón de automóvil, pero tiene algo especial, ¿no? Sí, digamos que este carro no va a estar disponible para venta al público, va a estar a través de nuestra plataforma Quinto, en la que usted también nos acompañó en el lanzamiento hace unos meses. Y nuestra plataforma Quinto es la posibilidad de arrendar un carro por horas, por meses, por días. Quinto con K. Quinto con K, exactamente. Quinto con K. Entonces, cuéntanos qué es Quinto. Quinto es la plataforma de poder arrendar nuestros vehículos Toyota, sea por horas, días, meses o años, dependiendo la posibilidad de lo que necesite el cliente. Bueno, pero uno se mete a una aplicación o cómo funciona eso. Pues se entra a una aplicación, se descarga la aplicación, se mira dónde están disponibles los vehículos, que inicialmente estamos con algunos funcionarios en el país con esta posibilidad. Sí, con stock, con disponibilidad. Y ahí lo van a poder hacer, a partir del próximo mes ya va a estar disponible este carro. Ya tenemos algunos disponibles, estamos haciendo también unas pruebas, pero ya la RAV4 Plug-in Hybrid va a estar disponible muy pronto para todas las personas que lo quieran enviar. Pero en Quinto solo la versión híbrida enchufable, no las versiones tradicionales. No las versiones tradicionales, solamente la híbrida enchufable. Listo, o sea que no hay precio, no hay nada, no, es solo el alquiler, habría que entrar a la aplicación. Exacto. Pero bueno, aquí justo al lado tenemos otra primicia, porque esto es una novedad también aquí en el salón del automóvil. Es un auto que también, como le decimos, como llamativo, diferente, lo van a encontrar acá, si vienen en estos días a Corferias, porque es un auto que llama realmente la atención. Cuéntanos de qué se trata este VZ4X. Este es el Toyota VZ4X, es nuestra apuesta al full eléctrico, el que no vamos a llamar así, es un eléctrico a batería, 100% eléctrico. Este es un vehículo que no estamos lanzando para venta en el país, es un vehículo que ustedes van a poder ver, incluso tiene la matrícula colombiana, porque estamos haciendo... ¿Esta matrícula? ¿Esta matrícula? ¿Esta matrícula? ¿Esta matrícula? Sí, porque estamos haciendo las pruebas por las que pasan cualquiera de nuestros vehículos antes de que la podamos lanzar en el país. Estamos en la fase inicial de estas pruebas para ver que la batería cargue bien, para ver que nos haga recalentar la batería, que el carro funcione perfectamente bien en nuestro territorio. Pero, como le digo, esta es una unidad que estamos en pruebas. Ok, excelente. Entonces, no hay presos, no hay nada, estamos en pruebas, lo pueden venir a ver, conocer. Este es como el futuro de la movilidad eléctrica, digamos, de Toyota. Esta es una de las posibilidades de lo que nosotros consideramos que es la movilidad. Recuerden que nosotros estamos pasando de ser una compañía que fabrica vehículos a ser una compañía de movilidad. De acuerdo. Y dentro de esa compañía de movilidad tenemos la diversidad de opciones. Entonces, ¿qué es lo que van a ver también acá en uno de nuestros banners que tenemos acá? Pero es que es Beyond Zero, que es más allá del cero. Porque recuerden que es que nosotros lo que pensamos es que el enemigo común no son los vehículos a combustión, sino son las emisiones de carbón. Bueno, antes de pasar a hablar de más detalles sobre eso, ¿tienes algunos datos de este VZ4X? ¿Qué les vamos a dar de información? Pues es un vehículo completamente eléctrico con el torque que todos los que han tenido posibilidad de bajar una aceleración inmediata porque el torque es directo. Y estamos haciendo todas las pruebas respectivas. Después les contaremos ya más detallitos. Después ya contaremos más detallitos, pero es un vehículo que está en pruebas y eso es lo chévere de conocer ahorita. Ahora estoy aquí también justo al lado de la exitosa. Bueno, este carro de verdad es que no, se vende solo, mejor dicho. Esto se vende solo. Esto es un Corolla Cross XRX. Esta versión aún no está disponible en el país. Esperamos poderla tener pronto, pero ¿por qué? Usted se preguntará por qué. Porque este es un vehículo que funciona 100% con etanol. Y etanol de caña de azúcar colombiana. Excelente. O sea, si usted lo abre ahorita huele alcohol, porque es que es el etanol con el que funciona 100% este vehículo. Y es el que ha recorrido más de 5.000 kilómetros en nuestro país haciendo las debidas pruebas también para ver cómo funciona y cómo se desempeña con este tipo de combustible. De hecho, para los más fans de Toyota, seguramente sabrán que vienen en pruebas desde hace unos meses. Es una presentación espectacular. Está en alianza con Azokaña. Así es. Tiene un nombre. Se llama Flexi. Se llama Flexi. Ahí está la placa. Es nuestro Flexi, que es como nuestro juguete ahorita para hacer todas las pruebas en asocio con Azokaña. Ven, y ya que estamos acá, entonces háblanos ahora un poquito más en detalle de Beyond Zero. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Esta es nuestra plataforma de movilidad sostenible. Con Beyond Zero, ¿qué es lo que quiere decir? Ir más allá del cero. Y el cero es lo que es... ¿Cero emisiones? Cero emisiones. Pero es que va más allá. Nosotros no consideramos que haya una sola posibilidad de moverse a través de una movilidad sostenible, sino que hay varias opciones y tiene que existir así porque la diversidad tiene que haber diversidad. Entonces acá vemos toda la gama de vehículos que tenemos disponibles electrificados en la marca y lo que pensamos es eso. Hay que tener en cuenta que para poner un vehículo completamente híbrido, completamente eléctrico, perdón, como el que tenemos el VZ4X, se requiere. X cantidad de litio, que es con lo que se fabrican hoy en día las baterías. Con esa misma cantidad de litio podemos fabricar seis vehículos plug-in hybrid, ¿cierto? Pero con ese mismo litio podemos fabricar 90 híbridos como Yaris Cross, como Corolla Cross, 90. Entonces ahí vemos las posibilidades infinitas que tenemos y lo que significa el Beyond Zero para Toyota. Juan Pablo, genial. Bueno, ojalá en un futuro en Colombia podamos ver toda esa gama de autos que estamos viendo ahí en la fotografía, que suena espectacular. Pero mira, yo por lo menos tenemos acá en exhibición el VZ4X que por allá está. Allá está, una espinita. Por allá está, espectacular. Creo que hemos hecho un repaso rápido a muchas de las novedades que tiene Toyota acá en Corferias este año. Las promociones, los descuentos, los bonos. Recuerden, no solo es aquí en Corferias, sino también a nivel nacional. En todas las vitrinas del país. Perfecto. Yo creo que hay muchas más noticias, pero los dejamos para que vengan y las conozcan acá en Corferias. Por supuesto, para que vengan, acá los esperamos. Tenemos disponible todo nuestro portafolio de vehículos que tenemos acá. También tenemos nuestra boutique, que también estamos de lanzamiento de una línea que es completamente reciclada, hecha con materiales reciclados. Para que vengan, nos acompañen, se vengan, recojan su carro, que lo compren su carro o algunos de los elementos que tenemos en boutique. Bueno, perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, gracias, César. Chao.